Canal Puebla punto com Aún de ser la mano de mis hermanos Tengo el orgullo de ser mexicana Soy una mujer capaz de lograr cualquiera de los Tengo la dicha de haber nacido aquí Disfrutar el aroma de mi tierra De sus magueyes verdes bajo el sol En su agave traen la luz de la fiesta mexicana Nuestra belleza tiene un corazón Lleva desde la tierra hasta sus pared Nuestra belleza sale a contagiar amor Nuestra belleza es México Nuestra belleza Nuestra belleza Nuestra belleza tiene un corazón Lleva desde la tierra hasta sus pared Nuestra belleza sale a contagiar amor Nuestra belleza es México Nuestra belleza Nuestra belleza No tengo que hacer Nuestra belleza Nuestra belleza ¡Vamos! Nuestra belleza Nuestra belleza Nuestra belleza Nuestra belleza Nuestra belleza Nuestra belleza tiene un corazón Lleva desde la tierra hasta sus mares Nuestra belleza sale a tu gracia al amor Nuestra belleza es su equipo Tuve el honor de visitar a Xochitlán Es un pueblo hermoso Originario por los Olmecas Tiene una arquitectura muy desarrollada En el aspecto poblano bárroco Turísticamente Su parroquia, su mirador Y sus grutas Son las más visitadas Por todas las personas que llegan a cruzar este hermoso pueblo Que para mí debe de ser Un pueblo mágico Orgullosamente de Puebla Hola, buenas noches a todos Es un placer tenerlos aquí Bueno, pues El poder desenvolverme más Con el público Más seguridad Confianza en mí misma Y sobre todo Abrirme puertas Gracias Pues yo le diría Que hoy en día la mujer Es independiente Que tiene muchos retos Que puede lograr lo que quiera Y además Le diría Que es una grandiosa oportunidad Que la disfrutara Que la viviera Y que siguiera adelante Y sin mirar atrás Gracias Gabriela García Velázquez Muchas felicidades Tercer lugar Nuestra belleza Con la versión 13 Que no nombremos Será la finalista ¿Ok? Segundo lugar Y soplente es Ella es Guadalupe Herrera Es Guadalupe Herrera Guadalupe Herrera ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.